bienvenidos fanáticas y fanáticos una vez más a pinceladas de plata yo soy claudio y estoy aquí para hablar de vuelta de este proyecto de miniatura sorpresa que ustedes me van a ayudar a elegir para pintar tengo aquí en mi mano el resultado de lo que fue el anterior desafío por así decirlo este desafío autoimpuesto que me programado que me animado a hacer con la ayuda de su participación para elegir cuál si quieren saber un poquito más tienen por aquí tienen el link al vídeo anterior donde pueden ver cómo viene la propuesta pero yo la vengo a explicar de vuelta hay unos sobres que son estos que ven aquí en los que hay miniaturas escondidas a pedido de mariano entre uno de esos sobres que fue el número 7 para sorpresa el que salió elegido anteriormente estaba este auto que era para agregar un poco de gas lan en todo este sorteo ahora de esos 12 sobres quedan 11 si los números van del 1 al 6 y del 8 al 12 ustedes con su voto aquí en este vídeo tienen que decir qué sobre va a ser el próximo en salir yo voy a subir este vídeo ahora y en el próximo en el próximo directo de pintura que vamos a tener una vez que suba este vídeo voy a abrir el sobre para mostrarlo en directo y mostrar qué miniatura me toca pintar voten escriban lo en la caja de comentarios dejen su comentario con qué número quieren recuerden los números van del 1 al 6 y del 8 al 12 el 7 es el que estamos viendo acá y mientras tanto les muestro y les cuento que he hecho con este coche de paragaslan el coche es un coche de plástico bastante barato que he tomado que comprado en su momento y lo que lo que tiene es que le agregué unos recortes de plástico para hacer como chapas protectoras si pintadas de plateado el arma es un bolter de unos bits que tenía de sobra le he cortado la parte cita donde iba la mano y lo he acomodado aquí arriba para que dispare esto también el alerón lo hice con un poco de plástico lo recorte y fue algo bastante básico y que hice en los directos de pintura de todos los jueves para agregarle un poco de color las luces y aquí un recordatorio a kit el auto fantástico serie de los 80 si recordarán y las luces traseras le di un perfilado con gris para marcar un poco de luz y en los cristales del delantero y el lateral le agregué también plástico para tapar el agujero que tenía el coche porque ya tenía en plástico lo que era el cristal de la parte trasera entonces decidí cubrir todos pero desde dentro para que parezca nuevamente cristal aprovechando el reto racer de plata que estábamos promocionando de aquí al próximo show off de gasland lo armé cumpliendo ese reto saben que si tenemos si hay algún reto que está en curso de los nuestros voy a aprovechar la miniatura que saquemos en el sorteo para cumplir algún reto si este es el resultado del vehículo aquí está la prueba patente de que he cumplido con esto de pintar una miniatura más durante los directos de pintura y que sale de este sorteo sorpresa que ustedes me ayudan a hacerme para sorprenderme a mí mismo que va a ser mi próxima miniatura pintar en estos directos y que si ustedes están presentes en los directos podemos ir viendo de que me ayuden también por ahí a elegir algunos colores como ha sido sugerencia del público el que tuviera este frente rojo y el lateral con el alerón si el lateral no la parte trasera con el alerón también sugerencia del público en el directo no se olviden quedan todavía 11 sobres por sacar no voy a renovar el sobre que salió porque no tiene sentido ya sabrías el sobre 7 la miniatura que entra pero quedan del 1 nuevamente vamos del 1 al 6 y del 8 al 12 voten voten ahora aquí en la caja de comentario que sobre es el próximo abrir en el próximo directo de pintura que salga luego de que este vídeo esté al aire voy a abrir el sobre en el directo y se las voy a mostrar a la miniatura y la empezaré a pintar recuerden que si son patreons de pinceladas el voto vale triple así que espero que les haya gustado este vídeo que les guste esta propuesta y nos estaremos viendo en otro vídeo aquí en pinceladas de plata no se olviden dejen su comentario ahí abajo yo soy claudio y me despido hasta la próxima chau 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 adiós fanáticas y fanáticos hasta la próxima chau 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 ch